Pisa en la parte posterior del formulario de admisión, la caligrafía concuerda con las muestras del paciente padre Martin Arkin Bounds Este dios es real, llevamos mucho tiempo confundiéndolo con fantasmas, espíritus y locura Éramos ignorantes a sabiendas, las escamas de los ojos de Saúl eran miedo Pero en cuantos consigues ver más allá, ves de verdad Este es el regalo de Ball Rider El Evangelio de la Arena, el mejor pecado del mundo es ignorar a Dios de forma intencionada Recibir una revelación y no transmitírsela al rebaño anhelante Este lugar, interponerse en el camino de la salvación es un pecado para el que ningún castigo es demasiado ganante Dios mío Si, me di la vuelta Por ahí no fui No, por ahí vine Esto lo vi no vine Guardando No, estoy viendo por el lado correcto Volver, 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 volver Necesito pilas Ah, es que sí tenía que ir por ahí Qué aburrido, hermano Esto es la emoción Bueno Me encanta que los objetivos sean tan específicos Otra vez vos, pibe Ponlo, ¿cuánto? Y ahora qué Jaja, gordo de mierda Vamos a sentarse No sé No, se metió abajo No, se metió abajo O no No, se metió Se fue a la mierda Rompí el juego en un segundo Mira, me interesa venir por donde es el vino Jeje, eso quería ver Ahí está Ahí otra Ahora no late Bueno, ahí está lo mío Se cae el stream Se cae el stream Se cae el stream de nuevo Hola Bueno, de nuevo No sé Pero Se cayó Me parece Sí, se cayó O no Hace rato Sí En qué momento No habré perdido mucho el juego Es increíble Es increíble que se corte cada una hora Pero punto es la hora Puta, espero que no se hayan perdido tanto Sino un bajón No fue nada Ah, bueno Mi problema entonces Ahí se dio Que no se corte viejo Sí Me lo siguen prestando Y me lo siguen prestando hasta el semestre que viene Porque Ya no vale la pena instalar el internet ahora Me van a cobrar y yo no voy a estar acá Pero igual, si estoy en mi casa streameando va a andar mucho mejor Temos que no voy a tener tanta libertad para hablar como estoy haciendo No sé por dónde estoy yendo No, boludo Siempre lo mismo con vos Te metes ahí Igual yo no sé si es por un tema de que me presten en internet o no Porque anda perfecto Me parece que es por el OBS Debo tener algo ahí que no Funciona bien No sé si es por el OBS Bueno, son ustedes dos, nomás lo que están en el chat Yo no sé qué hacer para que me vea más gente Sí, debe ser alguna configuración que no Que he tocado y no la he visto o no sé O tal vez mi computador Ya veré que onda Es que no quiero tocar nada Porque siento que si toco algo Voy a romper todo Y anda bien Solo que se corta cada una hora Es el único Punto negativo que tiene Ahí es Ay, le pego Le pego, le pego, le pego Ya me imaginaba que no iba a ser tan tonto Pero es que sigo vivo No entendí Se puso todo de negro Pero no entendí Las válvulas estaban Acá estaba el mapita de las válvulas Y una ley de bola Yo recién fui a esta A la amarilla Bueno No, porque hice Cierra la izquierda ¿Por cuál fui yo? Ah, es que aparezco acá Acá estoy No, acá Pero recién fui a este Y al otro Tengo que ir derecho Izquierda Al fondo A la derecha Oliéndolo Porque me olí Tengo que El primero A la derecha Después del otro Al fondo A la izquierda Bien Ya pongo en este Que ahora sí no me he ¿Por qué? Ah, que gordo de mierda Abrazón, te traje en nuestro lugar hijo de puta, no te crees nada Al fondo, a la izquierda, a la derecha No va Acá ¿Qué? ¿Cómo era? Caramba, te aguantaste el mensaje Te aguantaste elines Muchas gracias Abr collision Vuelve Cooperar Pues Ob담 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Who is singing? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quiero entrar o no quiero entrar, si, si quiero entrar Quiero ver El pelado de cisne Si, bueno, los que tienen la cara mas deforme son los mas buenos Eso dice mucho sobre muchas personas Vamos a poner una pila porque si no Ohhhh, me recagué ¿Que paso luego? Se parece a lo de Borderlands ¿Que pasa luego? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Me intriga saber qué es? ¡Oh! ¡Qué conveniente! ¿Y por dónde ahora? Es que no puedo mirar. Ahí está. No vine por acá, ¿no? No. Para mí que se parecen a las lenguas sin pinchos. La verdad es que sí. ¿Qué es esto? ¿Una gruna? Guardando. Bueno, que paro en camino. No sé, dos son nomás. Oh, se escuchan las cadenitas del borde. Estaría bueno verlo nomás. Ahí lo veo. ¿Qué parecido? Bueno, me sigue él a mí. Bien. Luego no se ha de subir escaleras. ¿Sigue ahí? No, boludo. No, bajés. Subo arma. ¿Qué pasa, compadre? Te me hace acordar a un personaje. No, no, de verdad que no. Mailward. Sí, este es peor. Madreta sea. Bueno, infeliz. Bueno, infeliz. Fue un poco. Bueno. No sé ni para dónde está yendo, pero no importa. No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me pegó. Me pegó y se fue. Ahora me trigo a hacer porque están corriendo para acá. ¿Qué pasa? Se ve muy interesante esto. ¿Qué pasa acá? Oh my fucking god. Pensé que me ias a mirar. Un festín para las moscas. Pensaba que esta cloaca no puede ir el peor. Siento de cadereza que hacinados... No, hacinados en una habitación. Miles de moscas. Esta es la salida del cura. Y... Words. Espera, por ahí viene. No. ¿Qué hice? Ah. No. 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 No quiero hacer reto. No, no. No. No, no. ¿Qué pasa, man? C***o que no tuvo mucha suerte Una favorita Empujaría el mueble Pero moriría Y no tengo ganas de morir todavía Aunque tal vez sea solo para asustarme y no saber qué hay ahí Así que yo voy a abrir esto ¿Quién está? Bien ¿Quién está acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que hice las cosas de arriba Creo que hay de arriba ¿Dónde está? ¿Por acá? Bien, con raza, que la gana la puta Pago nomas, sin miedo Como andamos las pilas, un poco de cámara todavía Gracias, bien, loco Por favor Ahora sí que no Lore, buenísimo Formes al estado del paciente por Ray Trager Por desgracia este paciente tampoco lo ha conseguido He hecho todo lo que he podido, pero no soy un hacedor de milagros Solo un simple doctor Y todo este asunto de doctor me resulta bastante nuevo Así que todavía debajo de los detalles Además, alguien tiene que seguir De reducir los gastos del desastroso Proyecto World Raider Hemos estado poniendo dinero a mansalva Desde que ese tal Billy hizo todo lo que Hizo que todo se fuera al infierno Sin embargo, he conseguido reducir el personal En más de 80 personas Esto que equivale a corto plazo a un ahorro en salarios Y a largo plazo a un ahorro en costes sanitarios y de pensiones También estaba investigando en biología Antes estaba indeciso Pero ahora puedo decir con absoluta certeza Que una persona no puede vivir sin riñones Cada vez aprendes algo nuevo Que hacha de boludo Mirad eso, pijas Una persona no puede vivir sin riñones Así que ya saben chicos No pueden morir Puedes morir Pila Si Si Sería el KSR Si Si Paso Caos Ya ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Es una pila! ¡Es una pila! ¡Vamos! Bien, vencemos ¡Ven! 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 ¡Permiso! ¡No puedo cerrar la puerta con el joystick! ¿Cuántos son? Permiso ¡Ven! 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 ¡Me da miedo que no tenga miedo! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Me quieren hacer guiso! ¡Ven! 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 Ahí Dios. Dale Miles. Con cara, vamos. Bien. Acá arriba. Oh, se ve que hay una pila, no la puedo agarrar. Oh, qué pesados. Y ahora? Uh. ¿Ahora qué? Uh, ahí me va. Sí. Quema. Perdón. Permiso. Ah, por acá. ¡Salta, infeliz! ¡Salta! ¡No! ¡Salta! No, se agacha encima. ¡Salta, imbécil! Acá tengo la guía porque no hace nada. Ok. No hay problema, yo tampoco hace nada. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Cierro acá. Otro acá. Cierro acá. No, no me conviene cerrar acá. Dale que abrieron, dale que abrieron, dale que abrieron. No. No. Vamos a ver con más gente civilizada, chicos. ¿Te parece bien? Sí. Se turnan. Jajaja. Se turnan para dar los puntazos. No. Tipo, no, me toca a mí. Bueno, pero... Jajaja. No saltaba. Jajaja. Jajaja. Todavía poca vista solo, muchachos. Te doy un D5. Yo creo que yo la quedé igualada. No veo por dónde tengo que ir, si no. Mira, esta parte ya la tengo. Ahora me sale un imbécil de la derecha. Yo... Vengo por acá. Ah, que era por esta. Era por esta. Te voy a sentarme mal. ¿Va por acá? Por que? Por que? F*** que se te cague a mi hijo. Vámonos. Uhhh, que pesado. Jajaja. 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 Bien. Así, bien. Así funcionan las puertas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a placer aquí, hermanos! Hey. Tú eres ese malvito de la carencia, ¿no? Es una visión o algo así. Vistos... Se pere. Sí, nos vamos a un descanso. Si, me corrí todo, pero gracias Acá viene el típico Por lo menos sé que si estoy a mano de un loco, los otros locos no me pueden tocar Mejor loco conocido Oh, encima me llevan a mí, qué grande Es bueno, pero estoy atado, amigo ¿Qué? ¿No quería mirar tanto? Gracias Oh, qué servicio ¿No me dan una coca? ¡Lo chistea, qué gracioso! Un reloj de cosas Tengo que ir a la merced de ellos Aquí estamos, entonces Muchas gracias por venir aquí Comenzaremos tu consulta en un momento Y luego vamos a hacer un segundo de regla Y... No películas Y nos da la oportunidad de hablar ¿Qué me pone la luna de Brazzers en el chat? Así empiezan las pornos, chicas Se me lo decís con una cierra en la mano No, 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 no. No, no. Ah, un Quick Time Event, perfecto. Derecho. Bueno, le saco dos dedos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se cae el stream. Se cae el stream. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Me salió reconectando en el chat. Ya veo si me da caso. Ya se va a cortar seguro. Ya estamos llegando a la hora. No. 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 No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh vosotros... ¿Alguien es 편 ... ¡No puedo! ¡Esto está! ¡DREGOR! 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 ¿Estoy aquí para ti? Te daré... a un muchacho loco a otra a otra no es un pelotudo dios mio pobrecito loco en serio le pagamos un cursito para abrir puerta mi única queja salgo a steve y le pongo todo bien pero no sabe abrir una puta puerta no que pobrecita no puede ser tan boludo amigo ya me quedo por aqui en serio le pagamos un cursito para que aprenda a abrir puerta de una puta vez porque si no 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 hay nadie, nadie, no hay nadie. El Adnick, el Keguke, el Keguke, el Keguke, el Keguke. El Keguke, el Keguke, el Keguke, el Keguke. ¡Driker! ¡Driker! Por ahí no. ¿Tenés bola ya? No. Si pudiera matar en este juego, tiraría una bomba a todo en mi cabello. Así que no me rompas las bolas. ¡Ahhh! 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 ¡Qué lente de una sangre esta! Siempre tan decorativos los...loquitos. Ok. No la voy a venir. Tampoco la voy a venir yo. No! La puerta. Tiene la vuelta. cago en la puta madre. Ah, pero ese guardado va bien Acá no No me quedo en claro de donde me salió el choco Ah, ya Bueno, cerro la puerta Ay, Dios ¿Qué? Ah, son puertas dobles ¿Qué hacemos con este tiempo, chico? Salve de un juego más, hijo de puta, que otro Viene y luego sale de ahí Parece que no salta Te voy a encontrar una puta llave ¿Dónde está esa puta llave? No, 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 no ¿Qué? Gracias.